Irán se vuelca en el funeral nacional del expresidente Rapsan Janí, fallecido el domingo a los 82 años. Cientos de miles de personas se han congregado en la Universidad de Teherán para decir adiós a una de las figuras más influyentes de la escena política iraní desde la Revolución Islámica. En primera línea, el líder supremo Ali Khamenei, junto al presidente Hassan Rouhani y la élite del régimen de los ayatolás, Khamenei se ha encargado de pronunciar la oración fúnebre por el expresidente, al que calificó de compañero de lucha y amigo, a pesar de sus diferencias. Akbar Hashemi Rapsan Janí se había convertido en los últimos años en uno de los valedores del movimiento reformista. El expresidente iraní será enterrado en el mausoleo de Limán Khomeini, situado en el sur de Teherán, junto a la tumba del fundador de la República Islámica, de quien era un estrecho colaborador.